Y seguimos en Tejalana con Montan y Compañía, acá nos agarró en el corte Y seguimos en Tejalana con Montan y Compañía, acá nos agarró en el corte Y seguimos en Tejalana con Montan y Compañía Y seguimos en Tejalana con Montan y Compañía, acá nos agarró en el corte y si no me cae ¡Estás probado! Nos agarraron en el corte probando pero si agarró la viola un fenómeno un capo como toca también todo bien el tipo este es un fenómeno, hace todo lindo, alto, flaco famoso, conocido, toca todo juega al fútbol radio, televisión radio visual se viene documental, se viene radio con tiempo de rock se viene televisión con tiempo de rock y a veces voy a casa y abuela se va a la casa con la mujer pobrecita que la espera con baby doll y el balcón de gru es un copado es un lugar espectacular, le van a ir a tocar todos también el muchacho hace de todo ¿que no sabe hacer? plata no, plata hace también hasta ruso habla señora el hijo ideal habla ruso no se para que carajo quiere pero está bueno hablar ruso en otro idioma en Rusia sirve me gustó que me contó como hizo porque fonéticamente hablas bien ruso en realidad no gramaticalmente no tengo conocimiento ruso pero fonéticamente todo si, si, aprendí las palabras pasando al español solamente la dicción y bien alguna palabra puedo escribir en ruso aprendí así ¿como? ¿como? ¿que dijo? y el vodka el vodka el vodka hasta cantaba en ruso canta en ruso hace lo que quiere siempre se hace lo que quiere a veces no te deja hacemos desconfío en ruso hacemos desconfío en ruso ah dale, desconfío en ruso desconfío en ruso vamos, vamos, vamos y se da el otro CD ah ya ni znaju po' čemu ya prestavijam esto me vele men mi ne es tan de noción moja azye alpino pa' ¿la dziedzín? Y ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 No, che, nuestras mujeres están mirando y... Y es verdad, chicas, compartes eso, chicas. ¿Vuelven también a casa? Sí, sí, vuelven a casa. ¿Vuelven? ¿Podemos volver? Están haciendo eso por ustedes, chicas, están buscando el pan y todos los días. Está bueno que la vean también en casa, porque les va a pasar lo mismo que a la mía. Ya sabe a qué hora llegamos, entonces se va viendo la otra. Bien, bien. No, la mía no está bien. Después les cambiamos los contactos de WhatsApp para que se hable entre ellas a ver a qué hora llegamos. Claro, se junten entre atrás en una fiesta, ¿no? Y bueno, está bueno, está bueno que se hagan una fiesta. Diego, las fiestas son buenas todas. Escuchame, quiero escuchar el otro tema que lo tenés ahí ya listo. ¿Cuál es el tema? ¿Quién es que te pego otra carta? Dando tumbos. El otro es... Dando tumbos. Y el otro es un tal... Acá dice, mira, un tal David o Darío, no sé cómo. Bueno, escuchá, ese es el segundo tema. ¿De dónde sacaste el nombre? ¿Dando tumbos? Habla de un tipo que tiene el corazón, que lo siente que anda dando tumbos el corazón, que pasó por la ciudad. Sí, qué bueno. Fácil. Cómo siento que ya no estás. Cómo siento rodar mi corazón, dando tumbos por la ciudad. Cómo siento tu risa aquí. Es como que algo va a la deriva en mí, que espera sobrevivir. Todo el tiempo estás pensando en que yo seré, el que venga a decirte que quiere volver. Tan segura estás que ya no puedes ver, más allá de tu nariz para comprender. ¡No puedes ver! 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 a ver lo que dice, si vos me traducís, que no volvieran a la casa, me lo dijo al ruso, a los pandos, que sí, sí, estamos todos en el mismo sintonía, sí, sí, totalmente de acuerdo, comportese caballero, bueno, así es, bueno, no vamos al informe, ahora, vamos al informe, ¿qué informamos? no, no, yo pensé que tenías el informe, no, tengo el informe, pero no me dio, no me tiró la, el guión, no, el guión, no me dio, bueno, che, buenísimo el grupo, escuché, porque pensé que iba a escuchar los otros temas, el otro tema, sí, ¿cuál es el otro? el otro, hay un tema que le hizo, yo no sé, puso un nombre, David se llama, Darío, Darío, bueno, el primo de David, Darío, Darío, es una canción que, bueno, después la van a escuchar a la letra, no se la voy a contar ahora, es musical, es musical, bueno, pero piense, cierre los ojos y piense a Darío, Darío, ¿verdad? canción de Darío, es buenísimo también, y terminó el blog que estábamos hablando, que ustedes no lo pueden saber lo que estamos hablando, mandame Darío, ¿puedo presentarla? esperá, la va a hablar en alemán, la va a presentarla, no, contá, contá esa canción, ¿te sientes verdad el que hacía Olmedo con la enana? contámelo, contámelo, es una canción, se llama, no está bien definido el título, es una canción para Darío, nació como una canción de cuna, y se transformó en otra cosa, se fue tomando otra forma y quedó como un tema musical, instrumental, cuando termina el tema, sí, hay una voz de Darío, que es una canción de cuna, Darío es mi bebé, que va a cumplir 10 meses esta semana, y al final está como lo que fue el origen de la canción, eso quería contar. Perfecto, o sea, es para el bebé, Darío. Es un tema musical, y a lo último está la referencia de cómo nació el tema. Escúchelo y ustedes solo se van a dar cuenta, y si no, digo, es música, no jodas, al aire, vamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.